Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir de nuevo recetas para Año Nuevo. Segunda receta. Si no has visto la primera, te dejo el link arriba. Vamos a compartir cómo preparar pescado vegano con ingredientes súper sencillos que te va a sorprender. Y a su vez es delicioso. Al final del video también compartiré qué simboliza para Año Nuevo. Así que les invito a que me acompañe hasta el final. Comencemos. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos hoja de nori, que vamos a usar solamente la mitad, papa, sal, pimienta y almidón de maíz. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de los ingredientes. También vamos a preparar una salsa con salsa de soya, azúcar, salsa de tomate y agua. Entremos rápidamente a preparar. Primero vamos a usar solamente la mitad de una hoja de nori para un pescado vegano. Esto es indispensable para que el pescado vegano tenga un sabor así al mar. Y a su vez nos sirve como base, como molde para esta receta. Luego la papa lo vamos a pelar y lo vamos a rallar con esta parte del rallador. Esta es la parte más fina del rallador. Una vez listo, vamos a agregar el resto de los ingredientes. Almidón de maíz, pimienta y sal. Así de simple. Esos son todos los ingredientes. Lo vamos a revolver bien hasta que esté uniforme. Es indispensable que esté rallado y al más fino posible, porque así podemos extraer todo el almidón que tiene la papa y conjunto con el almidón de maíz, así se podrá unir y se pueda compactar. Así al mismo tiempo, manteniendo la textura suave que tiene. Seguidamente lo pasamos por un colador y exprimimos todo el agua en exceso. Lo dejamos a un lado y encendemos el fuego. Vamos a colocar aceite para que vaya calentando. Hasta un aproximado de 160 grados centígrados. Mientras tanto, lo vamos a colocar encima del nori. Vamos a usar la parte áspera para que así la mezcla, la masa, se pueda agarrar bien bien. Y lo vamos a expandir hasta que quede solamente poco borde alrededor. Lo tenemos que hacer ya a punto de freírlo para que la papa, la humedad que tiene, no moje demasiado el nori. Y así evitar que al momento de sacarlo ya está totalmente aguado. Y ahora sí, con mi paletita de cocina, lo vamos a colocar a freír. A fuego medio lo vamos a freír por un minuto aproximadamente, tomando en cuenta de no voltearlo o no moverlo al principio antes de que se vaya formando. Cuando veamos que esté tostadito por los lados, lo volteamos. Unos 30 segundos más. Los sacamos a escurrir y ahí está listo nuestro pescado vegano. Pero eso no es todo. Nos falta la salsa para que sea irresistible. Así que lo dejamos a un lado reposando, mientras calentamos otra ollita con un poco de aceite. Luego la salsa de soya para que vaya expulsando todo a su aroma. Mientras tanto, le agregamos el azúcar. Apenas veamos que empieza a burbujear de esta forma, agregamos el agua. Cuando vuelve a hervir, colocamos salsa de tomate. Ojo, no es puré de tomate o pasta de tomate. Porque en esta oportunidad quiero aprovechar todo el sabor y el espesor de la salsa de tomate. Así evitar utilizar más almidón de maíz. La salsa de tomate me da un color rojizo, un sabor acidito y a su vez me ayuda a espesarlo. Bellísimo color queda. Lista la salsa, vamos a cortar el pescado vegano. Lo vamos a cortar de esta forma, un poco diagonal, para que sea más fácil absorber la salsa. Le agregamos la salsa encima. Lo decoramos con un poco de sésamo blanco. Y el toque final con unos cilandros picaditos. Listo, tenemos nuestro pescado vegano para nuestra cena de año nuevo. Al consumir pescado para año nuevo es algo muy importante, ya que tiene un símbolo. Que todos los años haya excedente, que todos los años haya excedente, que todos los años sea muy próspero y muy abundante. Ya que la pronunciación del pescado, es homónimo a la pronunciación de abundancia, por lo que en nuestra cultura es muy común consumir pescado para año nuevo. Y así para que simbolice, abundancia en todos los años. Y bien, esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarme hasta el final. Para el próximo video, seguiremos compartiendo recetas para año nuevo. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo, dale like, deja un comentario aquí abajo de que tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. ¡Chau chau!